buenos días buenas tardes buenas noches mi gente bella vamos con esta canalización para acuario sol luna ascendente venus o marte en esta oportunidad para la salud voy a diagnosticar a través del tarot a través de las canalizaciones a través de lo que me permita ver esta canalización general es abierta es para todo público si es que puede que resuene con vos algo de esta energía así es que sean todos y todas bienvenidas energías de tauro géminis cáncer piscis o escorpión acá me está hablando un encantamiento de un enamoramiento tal vez con tu cuerpo tal vez con tratar de equilibrar las energías tanto de tu lado femenino como de tu lado masculino estamos con un eclipse de luna llena en libra habla de este balance energético a nivel emocional te veo un poco más balanceado balanceada que a nivel mental te has y si bien es para la salud pero me está respondiendo acá con respecto a las emociones te has enamorado te has encantado te has dejado llevar por una persona que tiene compromisos familiares puede ser una persona que esté casada que esté casado esa persona está custodiando su patrimonio tanto a nivel económico como a nivel emocional pero esa persona siempre que regresa regresa a nivel pasional para con vos ok te veo bien te veo pensando te veo analizando te veo enérgico para crear cosas nuevas te veo muy en el plano mental ok esto tiene que ver con un pasado familiar te veo conectando con gente bonita te veo conectando con tal vez personas nuevas que lleguen a vos pero veo que estás teniendo pérdidas a nivel económico por estar anclado o anclada a un pasado a nivel familiar te soy sincera no veo muchos problemas a nivel de salud el problema puede llegar a ser la espalda hay mucho sedentarismo hay poca actividad física guay te veo que vas a poder avanzar mucho mejor si te unís a personas signo tierra tauro virgo capricornio el pasado familiar es lo que te estanca si ve estoy viendo algo de inflamación retención de líquidos ansiedad y por momentos como palpita como si fuera bradicardia así son palpitaciones cortas y rápidas eso se llama bradicardia me vuelve a repetir que hay un conflicto con el pasado familiar estás atravesando muchas tradiciones a nivel familiar estas tradiciones tienen que ver con respecto a los hermanos o a las hermanas puede ser uno pueden ser dos pueden ser muchos ojo acuario con esto creo que esto ya te lo veías venir guay si esta es contienda por el dinero si bien el conflicto no se va a desarrollar ya de inmediato es como que ya está en puerta ya está sucediendo ya hay problemas ya hay discusiones ya hay litigios ya hay papeles hay que solucionar perdón yo sé que es la canalización para la salud pero es lo que me responde a nivel de salud veo inflamación veo bradicardia veo retención de líquidos ok bien acuario te dejo un beso grande si resuena con vos like activa la campanita te vas a la pestaña playlist escuchas las playlists para acuario y además podés agregarle tu ascendente tu luna tu venus tu marte ok la próxima canalización es para el amor en este pleno eclipse de luna llena en libra el primero de este 2024 te dejo un beso grande feliz semana que la pases bien y nos escuchamos en la próxima chau chau